El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo séptimo, de los versículos 1 a 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Dos cosas debiéramos hoy subrayar en este bello texto que nos regala el Señor. La primera es, la fe debe ir acompañada de humildad. Más aún, la fe está siempre cimentada en la humildad, porque la fe es la entrega de mi vida a Él, al Señor. Porque la fe es tener la seguridad puesta en Él. Este hombre tenía tal seguridad puesta en Dios, que no le exigió absolutamente nada. Dijo, Señor, basta tu palabra y mi criado sanará. O sea, no necesito que vengas a mi casa, no necesito verte, no necesito que me hagas un milagro inmenso. Pero no, basta tu palabra y con eso todo se hace. Que ojalá nuestra fe fuera así. Pero nosotros siempre estamos exigiéndole al Señor, ¿verdad? Casi que esté con nosotros, que casi que nos toque, casi que se deje ver, que tenga visiones, que tenga apariciones. La fe es la seguridad en el Señor, aunque no le vea, pero sé que me ama y eso basta. Y lo segundo es, el Señor ve en este hombre, un hombre muy especial. ¿Por qué? Porque el centurión es un hombre que acumulaba muchas virtudes. Por ejemplo, quería mucho a sus siervos, pues se preocupó de su siervo enfermo. Amaba a la nación judía, pues construyó una sinagoga. Le gustaba la obediencia y la disciplina. Era sencillo, porque dice, yo no necesito que me vean contigo, Señor, o que tú me hagas grandes milagros. Basta tu palabra. Señor, que aprendamos de este Evangelio a tener una fe total en ti, pero sencilla y humilde. Porque así, la serenidad será como algo que me cubre y me ayuda cada día. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.